Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. El pasado 29 de julio de 2022, radiqué un PQR con la empresa Ferrea Regional, buscando más detalles acerca de este importante proyecto, tan necesario para toda la comunidad Soachuna y para la misma capital. Como resultado de la gestión, algunos informes de interventoría fueron cargados desde el 9 de septiembre de 2022. El informe de interventoría más reciente corresponde al lote 1 en el periodo del 14 de marzo al 13 de abril de 2022. Con base en esta información pública y disponible para todos los interesados en el portal de contratación estatal SECOP, les estoy compartiendo el boletín 3. Para boletines anteriores y lista de reproducción sobre Transmilenio Soach a fases 2 y 3, dejo enlaces en la caja de descripción. Para nuevos boletines, recomiendo que te suscribas al canal y compartas con tus amigos mi contenido. De esta manera lograremos crecer aún más como comunidad y ser escuchados de una mejor manera. Si bien continúa la espera de un informe de interventoría correspondiente al patio portal, ya tengo información de avance que les indicaré más adelante. Acerca de Transmilenio Fases 2 y 3 Con una inversión de cerca de un billón de pesos distribuidos así, 68% del gobierno nacional, 19% la gobernación de Cundinamarca y 13% el municipio de Soacha, se espera beneficiar con el sistema Transmilenio Fases 2 y 3 a más de 400.000 usuarios, entre población soachuna y bogotana. El tramo comprende 3 carriles por sentido para particulares en calzadas mixtas, una calzada exclusiva de 8 metros con 2 carriles por sentido en las estaciones para Transmilenio, andenes de 4 metros de ancho como mínimo y ciclorruta de 1.2 kilómetros. Comprende además 6 estaciones, una de las cuales será el patio portal llamado El Vínculo. Este patio portal será el más grande del sistema con alrededor de 110.000 metros cuadrados de construcción, con capacidad para más de 281 articulados y biarticulados, 6 plataformas troncales, 9 de alimentación, incluirá además edificios administrativos. También instalaciones para parqueo, mantenimiento de buses y una planta de tratamiento de aguas residuales propia. Además del patio portal, tenemos 4 estaciones sencillas, de las cuales 2 serán de 7 metros de ancho con doble acceso, las otras 2 estaciones serán de 5 metros de ancho con doble acceso, una de 3 vagones y la otra de 2 vagones. Las estaciones ofrecerán paradas para buses biarticulados e infraestructura para personas con movilidad reducida. Finalmente, la sexta estación se llamará 3M, contará con 6 plataformas troncales y 9 de alimentación, incluirá edificios administrativos. Adicionalmente, el proyecto contempla 3 intersecciones a desnivel, en la calle 22, en 3M y en el patio portal El Vínculo. Avance de obra. Para el lote 1, con fecha de actualización 13 de septiembre, porcentaje de avance programado 2%, ejecutado 1%, índice de desempeño o SPI 0.5, porcentaje de avance negativo menos 1%. Lote 2, fecha de corte 3 de septiembre, porcentaje de avance programado 39.03, ejecutado 46.22%, índice de desempeño SPI 1.18, porcentaje de avance positivo 7.19%. Situación predial lote 1. Los predios inicialmente establecidos para el proyecto corresponden a 283, los cuales se encuentran gestionados y entregados 100% para ejecución de la obra. En el proceso, se tuvo un 85% de los predios adquiridos por enajenación voluntaria y 15% adquiridos por expropiación administrativa. Actualmente, la empresa férrea regional adelanta la adquisición de 18 nuevos predios, requeridos para la ejecución del contrato, debido a la modificación del sentido vial realizada por el municipio de Soacha a la calle 15 Sur, de los cuales ya se entregó al contratista un predio. Situación predial lote 2. La empresa férrea regional adelanta la adquisición predial de un predio, el cual está pendiente de entrega al contratista de obra. Actualmente está en proceso de oferta de compra-venta. Conclusión. Reitero mis felicitaciones al contratista con concreto, por el excelente avance de obra en el patio portal. Claramente no se ha visto afectado en gran medida por traslado de redes, pero destaco su avance incluso en tiempo de pandemia. Y no quiero parecer sesgado, pero con concreto también reporta, con corte al 19 de septiembre de 2022, el segundo mejor índice de desempeño entre los nueve grupos de obra de la avenida 68. Le corresponde la rehabilitación de los puentes sobre la calle 26 y la construcción de uno nuevo para BRT. Este canal también conoce que con concreto hace parte del consorcio del proyecto Hidroituango. Como saben, se presentaron problemas en esta mega obra que investigaremos y reportaremos en otro video. Sabemos que la autopista sur debería crecer en capacidad para tráfico mixto, pero en el vuelo de dron se aprecian construcciones recientes muy cerca de la vía, a menos de tres metros de distancia. ¿Qué labores debe ejercer la alcaldía de Soacha para evitar más construcciones cerca de la autopista sur? Y en lugar de eso, ¿adquirir predios que permitan ampliar la autopista en el mediano plazo? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.